Imaginemos a una joven que se saca fotografías de contenido erótico con su teléfono móvil y se las envía a un hombre con el que quiere coquetear o las publica en su perfil en una red social. Un contenido de carácter sexual generado de manera voluntaria por su autora pasa a manos de otra u otras personas. Esto es lo que se denomina sexting. A partir de aquí, la fotografía puede entrar en un proceso de reenvío masivo multiplicándose su difusión, pudiendo de esta manera caer en manos cuanto menos equivocadas. El sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías o videos, de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello teléfonos móviles o internet. Sexting es una palabra tomada del inglés que une las palabras sex o sexo y texting, que se refiere al envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles. Dado que tanto internet como los celulares ofrecen una gran facilidad y capacidad para el envío de imágenes y videos, el concepto sexting se ha ampliado para incluir tres medios, textos, fotografías y videos. La práctica del sexting, si bien puede ser seguida por cualquier usuario, diversas investigaciones certifican que la mayor parte de las personas que se involucran con esta cuestionable práctica son jóvenes y adolescentes. Pero creo que los más sensibles en este tema son los menores de edad porque ellos son víctimas, por ejemplo, de grooming. Grooming es cuando un mayor de edad se hace pasar por un menor de edad. Por ejemplo, una persona de 50 años chatea con una chica de 14 y le dice, hola, yo soy Pablo de 15. Entonces, ahí hay otros propósitos. Eso se llama grooming. También hay, bueno, acoso. No hay una cantidad de términos que están asociados. Pero creo que lo fundamental es que los menores de edad siempre estén bajo la tutela de una persona mayor en su familia, en su colegio. Porque esto es igual que salir a la calle. O sea, tú sales y tú conoces las reglas de la calle. Pero creo que cuando entras a las redes sociales, esto se ha vuelto muy intuitivo. Y creo que tenemos que usar el mismo cuidado, ¿no? De saber con quién hablar, qué cosas decir, cómo publicar. Entonces, creo que esos son los peligros fundamentales que hay ahora. Sin embargo, no todos los jóvenes son tan vulnerables a caer en este peligroso escenario de exhibición voluntaria llamado sexting. Tengo una ex amiga, una ex compañera de mi otro colegio, que creo que por el colegio ha cambiado mucho, y sube fotos así. Pienso que está mal porque las señoritas se deberían dar a respetar un poco. Es como si estuvieran incentivando a las violaciones a los hombres pervertidos para que les hagan aire. Afecta, pues, porque esas situaciones son situaciones de la vida íntima y privada. Entonces, si expones ciertas imágenes, entonces la gente puede utilizar para hacerte daño, para perjudicarte en situaciones laborales, ¿no? Decir, miren, esta persona no puede trabajar aquí porque miren cómo es su vida, de qué se ocupa. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay varias campañas en relación a eso, al pensar primero qué es lo que yo voy a publicar. Entonces, Facebook se ha dado cuenta que ese es uno de los grandes problemas que tiene, ¿no? Entonces, ahí te dan consejos, si tú eres adolescente, padre de familia o profesor, pero especialmente adolescentes, de qué sucede cuando tú subes una foto y quiénes tienen el alcance para verla. Entonces, en ese sentido, es uno de los grandes problemas que hay ahora, ¿no? es ser consciente del potencial daño que puede existir ahí con la imagen de uno. Las personas que practican sexting lo hacen porque alguien se los pide o por diversión, pero también para impresionar, para llamar la atención o para sentirse bien consigo mismo, lo que supone un propósito de autoafirmación. Suelen enviar este tipo de contenidos a su pareja, a alguien que les gusta, a exparejas o a amigos. Sin importar quién sea el receptor directo, es claro que el receptor a corto, mediano o largo plazo podría ser cualquiera. Porque el alcance de las redes es muy grande, no se puede controlar. Uno no sabe, por ejemplo, si al poner una etiqueta, quiénes están leyendo. Probablemente están leyendo personas que no son tus contactos y ellos pueden rebotar y pueden hacer que la gente se entere en ámbitos que uno no espera. Es decir, yo voy a hacer pública una información o alguna situación en particular y que ciertamente al entrar a internet no tiene marcha atrás. Diversos estudios señalan que el sexting fomenta una visión distorsionada del sexo y promueve la idea egoísta de que lo único importante es complacerse a uno mismo. Puede que haya escuchado que el sexteo o sexting es muy común entre los jóvenes y tal vez se pregunte si su hijo o hija sería capaz de hacer algo así. En cualquier caso, un teléfono en manos de un adolescente es como un arma que podría meterlo en muchos problemas. Basta con oprimir un botón para arruinar la vida de uno mismo o la de alguien más. Pero lamentablemente, dadas las características en este caso concreto de internet, evidentemente las posibilidades de provocar daño se han cuantificado. Por ejemplo, imágenes que uno puede difundir por falta justamente de, en este caso, de una formación integral del ser y de una devaluación de fondo, en el fondo mismo de elementos éticos y también religiosos. ¿Por qué no? Y en realidad ese es el factor principal. Creo que esa palabra reputación es la que más se está trabajando porque a la inversa también es muy fácil romper la reputación de una marca, de una persona. Entonces, creo que esos parámetros, esos límites son los que están moviendo ahora las redes sociales. De hasta dónde las conversaciones nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Lo cierto es que pocos saben que cuando ponen una foto en línea, no pueden controlar la manera en que otros la usarán. En un informe, el FBI dijo que una joven de 18 años se suicidó después de que una foto en la que aparecía desnuda y que le había enviado a su novio terminó en manos de cientos de compañeros de escuela. Al parecer, los estudiantes siguieron reenviando la foto y la estaban acosando. Miles de estas historias que terminan en tragedia se repiten todos los días, en el mundo, en Latinoamérica y también en Bolivia. Hay muchos casos, por ejemplo, que ya hemos visto aquí en Cochabamba, de personas que han sido citadas por Facebook, no por algún eventual amigo y que después han sido trajadas y eventualmente asesinadas. El sexto también tiene consecuencias legales. En algunos países, por ejemplo, los menores que han enviado imágenes sexuales a otros menores han sido acusados de producir y transmitir pornografía infantil y han sido registrados como delincuentes sexuales. Además, usted puede verse envuelto en serios problemas si el teléfono del cual se envía el mensaje está a su nombre o si no hace nada para que, por ejemplo, su hijo deje de sextear. Muchos estudios revelan que miles de personas han sido víctimas de su propia ignorancia en el uso de la tecnología y la apropiación del sexting. Esta cuestionable práctica suele ser una verdadera insensatez, pues prescindiendo del objetivo del remitente, las fotografías o videos tienen altas probabilidades de caer en manos de personas que pudieran tener oscuras, perversas y hasta pervertidas intenciones. Se trata de un camino sin retorno, un camino que podría producir daños irreparables y para toda la vida. Quartal en el próximo periodo, Gracias por ver el video